Hoy hablaremos de un grande de la música, del cine. Fue un hombre multifacético, un hombre que realizó muchos proyectos importantes y que dejó huella en el mundo del entretenimiento. Hoy recordaremos la maravillosa trayectoria y les diremos que fue de Piporro. Iniciamos. Eulelio González el Piporro es el nombre de este actor y cantante. Bastante conocido en todo el país y en muchos lugares del extranjero. Sus películas, en las que compartió créditos con famosos de la talla de Pedro Infante y María Félix, se siguen proyectando en la televisión y sus canciones no permiten que caiga en el olvido. Que fue de Eulelio González el Piporro a continuación. Recuerda suscribirte a este canal, sí. Dale click al botón de suscribir y activa la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video. Además, si te gusta este video, dale un me gusta, un like. Te lo vamos a agradecer muchísimo. Eulelio González el Piporro, del cine mexicano, murió el 1 de septiembre del 2003. Y a 17 años de su muerte, lo recordaremos con un repaso de su vida y de su paso por el mundo del espectáculo mexicano. El Piporro nació el 16 de diciembre de 1921 en Los Herreras, Nuevo León, conocido también como el rey del taconazo por su estilo al bailar canciones norteñas. Fue el primer hijo del matrimonio formado por Pablo González Barrera, empleado aduanal, y de Elvira Ramírez. De niño y debido al trabajo de su padre, vivió en diferentes ciudades fronterizas de México. Estudió medicina en el bachillerato, pero la abandonó y se cambió a contaduría, de la que se graduó aunque nunca la ejerció, ya que tenía otros intereses. Años atrás había tenido contacto con la radio. Fue en una de sus estancias en Ciudad Guerrero, en Tamaulipas, donde descubrió que quería ser locutor. Pero curiosamente fue en Monterrey, Nuevo León, donde se inició no como locutor, sino como reportero del periódico El Nacional de Monterrey. También era estenógrafo, es decir, dominaba la taquigrafía. En la redacción, Eulalio cubría las notas de la estación radiofónica XEMRAM. A finales de 1942, se le da la oportunidad que tanto había soñado. Se convierte en locutor de la mencionada estación. También conducía eventos en la ciudad, desde eventos nocturnos en fiestas y galas, hasta narrar las funciones de lucha libre. En Monterrey, pasó por varias estaciones de radio. Para su buena suerte, uno de los programas donde participaba se transmitió por la famosa XEW, por lo que se trasladó a la Ciudad de México a probar fortuna en la capital en 1944. En la XEW, trabajó como actor de radionovelas. Su nombre del piporro nació justo ahí, en la XEW, cuando a finales de 1940 se hizo una audición para encontrar a quien daría voz a el piporro. En la radionovela Ahí viene Martín Corona, que era protagonizada por Pedro Infante. La radionovela tuvo tanto éxito que Eulalio ya no se pudo desprender del mote el piporro. Y de ahí en adelante, sería su nombre artístico. Eulalio se hizo muy amigo de Pedro Infante y fue éste quien lo presentó en el teatro lírico, para que todo mundo conociera al actor que prestaba su voz a el piporro. De ahí en adelante, su carrera fue en ascenso, incursionando en teatros de revista y, sobre todo, en el cine mexicano. El piporro era un personaje con las características del norteño típico, según el cine de la época. Es decir, enamorado, valentón, pícaro y dicharachero, que no se dejaba de nadie. Va siempre vestido con trajes típicos de Nuevo León, chaquetas de las llamadas tamaulipecas de Tamaulipas, y sombrero sin faltar las típicas botas. Eulalio González debutó con un pequeño papel en La Muerte Enamorada, con Miroslava. Luego vinieron más papeles pequeños en Necesito Dinero, con Pedro Infante, y luego en Dancing Salón de Baile, en la que los protagonistas eran Meche Barba y Fernando Fernández. En 1951, la radionovela Ahí viene Martín Corona se llevó al cine, debido al éxito tan grande que había tenido en la radio. Los protagonistas eran Pedro Infante, como Martín Corona, y su pareja sentimental era la española Sarita Montiel. Y Eulalio consiguió el papel del piporro, gracias a la recomendación de Pedro Infante. Los productores no querían a Eulalio porque apenas tenía 28 años, y el personaje tenía más de 60. Pero tras las pruebas, no les quedaron dudas. El papel era para el joven locutor. Su actuación fue impecable, y gracias al maquillaje logró convertirse en el anciano piporro. El padrino del joven Martín Corona, curiosamente, en la vida real, Eulalio era unos años más joven que Pedro Infante. Al mismo tiempo en el que se filmaba Ahí viene Martín Corona, se filmó su secuela, El enamorado. Vuelve Martín Corona, con el mismo elenco, y con el mismo éxito en taquilla que la primera. Eran los tiempos en que nació la llamada época de oro del cine nacional. Después vendrían películas en las que generalmente hacía el actor de soporte, siempre en tono cómico. Títulos como El mariachi desconocido, en 1953, al lado de Germán Valdés Tintán. También trabajó en las tres cintas que se hicieron sobre el famoso Águila Negra, el héroe del cine interpretado por el galán Fernando Casanova. Una cinta muy importante en su carrera es Píntame Angelitos Blancos, en 1955 que le hizo ganar su primer premio Ariel como actor de reparto. Y volvería a trabajar con Pedro Infante en cintas como Cuidado con el amor, Escuela de Música y Los Gavilanes. A mediados de los años 50 trabajaba en la cinta que lo hizo muy popular, Espaldas Mojadas, por la que ganó su segundo Ariel. La cinta trataba el tema de la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. En los 60's participó en el llamado cine fantástico de cintas como La nave de los monstruos, junto a Lorena Velázquez, que se convirtió en película de culto. Y también en esa época volvió al cine que trataba temas fronterizos. De la frontera con Estados Unidos, cintas como Terror en la frontera o El bracero del año. En algunas de ellas, Eleazar García la hizo de productor y director, además de actor. En 1966 trabajó en La Valentina, basada en el corrido de la Revolución Mexicana del mismo nombre. Una cinta muy exitosa en la que hizo pareja con la Doña María Félix. La cinta fue estrenada el 10 de febrero de 1966 en los cines de México y durante siete semanas tuvo muchísimo éxito. Además de María Félix, El Piporro actuó al lado de otras grandes estrellas del cine como Pedro Armendariz, Los Hermanos Soler, Andrés, Domingo y Fernando, Luis Aguilar, Arturo de Córdoba, Rosita Quintana, Joaquín Cordero, Lu Chavilla y José Elías Moreno, entre otros. A principios de los años setentas, El Piporro se retiró del cine por un espacio de seis años, tras sufrir un veto de parte de la Asociación de Productores Cinematográficos, tiempo en el que se refugió en presentaciones personales como cantante en palenques y caravanas artísticas. Además de la televisión en la cadena Televisa, en sus tiempos llamada Telesistema Mexicano, en programas como Programa Espectacular Domecq, Programa Cómico Musical transmitido en 1972. También tuvo su propio programa llamado Ajoa con El Piporro y en los años noventas tuvo participaciones especiales en telenovelas como Agujetas de Color de Rosa. La faceta como cantante del piporro es tan importante en su carrera como la cinematográfica, ya que además de cantante fue compositor de grandes canciones y corridos como Agustín Jaime, Melitón el Abuzón, Rosita Alvides, El Güero Aventado, Don Baldomero, El Cascarazo, Chulas Fronteras, El Terror de la Frontera, Lucio Vásquez, Borrachera, Los Ojos de Pancha o El Ojo de Vidrio, además de El Taconazo, la más conocida de todas y por la que se le llamaba El Rey del Taconazo. Luego de su veto del cine, el piporro volvió con la película Las Cenizas del Diputado, película de 1977 que satiriza el mundo de la política y la corrupción inherente a ella. La comparte créditos con Lucha Villa y Carmen Salinas. En los años ochentas el actor trabajó en cintas como Viva el Chubasco, El Macho y El Diablo, El Santo y El Tonto, las dos últimas al lado de Vicente Fernández, y la última cinta en la que participó fue Ni Parientes Somos, al lado de Los Tigres del Norte. De su vida personal, se sabe que Eulalio González, el piporro, se casó siendo muy joven con Ernestina Balí, hasta la muerte de ella en 1985, y con quien tuvo cinco hijos, Elvira, Eulalio, Pablo, Ernestina y Eliana. El legendario actor vivió los últimos años de vida alejado de las filmaciones y los estudios de televisión. Acompañado de sus hijos, murió de un paro cardíaco el primero de septiembre del 2003, a los 81 años en Monterrey, Nuevo León. Acababa de regresar de la Ciudad de México, donde fungió como maestro de ceremonias, en un homenaje al cine mexicano realizado en el Palacio de Bellas Artes. Eulalio González, el piporro, fue una figura emblemática del norte de México, lugar al que siempre le dio su lugar y respeto, y sobre todo, al cine y la música mexicana. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Deja un comentario. Recuerda que este canal está hecho justamente para rendir homenaje a quienes hicieron historia en el mundo del entretenimiento. Por cierto, vienen muchas sorpresas próximamente para este canal, así que yo te invito a estar muy pendiente, porque te vas a impactar con el material inédito que está por venir. Nos vemos en el próximo Que Fue De. Gracias por acompañarme, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!